Sí señores, gracias a nuestra gente de Caribbean Cinemas, pues tenemos el privilegio de recibir a un gran actor y a un gran ser humano que todos ustedes y todas nosotras nos hemos enamorado a través de la pantalla, no solamente por su profesionalidad, sino también por esta gran sonrisa y ese gran ser humano que nosotros le damos seguimiento a través de todo lo que sale del argentino, mexicano también y un poquito nuestro Sebastián Rulli con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, qué contento poder tener esta cercanía contigo, primera vez en República Dominicana, Sebastián. Así es, el contento y feliz soy yo, estoy maravillado con toda la República, he conocido poco pero intensamente un poco de Punta Cana, aquí de Santo Domingo y sobre todo a su gente que me ha recibido muy pero muy bien. Así es, sorprendido de ese cariño y de que reconozcan no solamente al actor sino también tu rostro, es decir, la gente increíble como te ha dado seguimiento durante tantos años a través de la pantalla chica. La verdad que si nunca deja de sorprenderme la magia de la televisión, lo que provocan las telenovelas, cada personaje que me ha tocado interpretar y bueno y llegar a los corazones a tanta distancia de verdad es increíble y agradezco muchísimo ese cariño. ¿Qué te enganchó de estar en República Dominicana por primera vez tú haciendo una película y sobre todo dos policías en apuro? Bueno, primero que nada que coincidieron los tiempos para poder estar haciendo esto y bueno que era una comedia, algo diferente a lo que están acostumbrados a verme y a yo también hacer. Lo hago mucho en teatro pero no en cine y menos en televisión, entonces algo diferente poder cerrar el año con una película y en donde realmente el mercado está creciendo tanto que es aquí en República Dominicana. Bueno, es para aprovecharlo y disfrutarlo. Sebastián, las telenovelas y los largometrajes, bueno, tienen su diferencia. ¿Qué te ha enriquecido específicamente de lo que estás viviendo en todos estos días de rodaje aquí en República Dominicana y con el cine? Bueno, realmente se parecen en varias cosas. El procedimiento para filmar es parecido al de las telenovelas, ya que estoy con dos grandes actores cómicos y muy famosos aquí que improvisan todo el tiempo. Entonces, bueno, uno llega con algo de idea de lo que va a ser y luego a la hora de la hora se modifican las cosas siempre para mejor del producto y de la gente. Entonces, bueno, como que uno ya lleva un poquito de agilidad mental y como que vas relajado a ver qué puede pasar y bueno, y estar todo el día filmando, la gente trabajando intensamente, creo que es un sinónimo de parte de las dos partes. ¿Es difícil lo del idioma? Es decir, algunos conceptos no se parecen, no lo conoces. Sí, 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 estoy aprendiendo mucho de lo que es la comicidad de aquí. Me están enseñando muchas cosas que en papel, la verdad, no entiendo porque pues es mucho de slang de aquí, de Dominicana. Y aparte, bueno, mi personaje tiene la dificultad de que es norteamericano, que habla un poco de español, entonces el acento es un poco así, ya sabes. Y está divertido, me está sirviendo para despejar un poco la mente de lo que uno viene acostumbrado a hacer. ¿Lo estás disfrutando? Sí, mucho, mucho, mucho. Ya casi por último, ¿cuál es el siguiente paso? Ya casi finaliza este 2015, me imagino que es un trabajo tras otro y te das tu tiempo también para disfrutar de esa adrenalina que te encanta. Sí, 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 este año fue un año muy tranquilo a nivel trabajo, estuve haciendo algunas cositas pero muy esporádicamente y he estado viajando, disfrutando a mi gente, a la gente que realmente quiero estar con ellos. Sí, sí, he estado con mi hijo, con mi novia, con mi familia, este, y ahora bueno, cerrando el año con este trabajo y para fin de año pues nos iremos a la playita otra vez para próximamente en enero empezar a grabar, se dice. Sé que los deportes extremos son tu locura, entonces ¿cuál es aquel deporte extremo que todavía no has practicado y que estás en eso? No, he practicado muchos, lo extremo me gusta pero siempre con la precaución necesaria, tampoco es a lo loco que uno hace las actividades, no he hecho, por ejemplo, no he volado en globo aeroestático, que no es tan extremo pero es algo diferente, así que quiero vivir esa experiencia y me falta escalar, este, rappel, ese tipo de cosas todavía no he incursionado. Ya por último, sí, ¿te gustaría incursionar y estar detrás de cámara específicamente en el séptimo arte en algún momento de tu carrera profesional? ¿Tener esa adrenalina de saber dirigir que quiere tener una historia pendiente, Sebastián? Puede ser, realmente no me lo he propuesto, no tengo esa intención por el momento, estoy muy feliz trabajando donde estoy y siguiendo la carrera de actor, así que quizá más adelante cuando haya tiempo suficiente proponer algo que uno tenga en la mente y algún sueño que quede ahí pendiente. Bueno, te agradecemos este momentito, lo dejamos seguir rodando, dos policías en apuro y desearte la mejor de la suerte y que sigas recibiendo y que sigas dándonos todo ese cariño y que lo sigas recibiendo de todos los dominicanos. Muchísimas gracias, de verdad, les mando un beso enorme. Bueno, señores, continuamos en el estudio, desde el, miren señores, desde el camerino de Sebastián Rulli con dos policías en apuro, un beso para toda nuestra gente de Caridian Cinemas. Gracias.